¿Qué tal estáis? Muy bien, muy bien. ¿Generación Z, Z, Z vosotros? Sí, bueno, yo me pierdo un poco en eso de las generaciones, pero si tú me lo dices yo me lo creo. Sí, yo también soy, o sea que... Sí, sí. ¿Qué tiene esta generación diferente de los Millenial? ¿Cómo os consideráis vosotros? Tenemos tecnología. Es una generación rara, es nacer con toda la tecnología al alcance y no sé, es que yo me gusta más los Vintas. ¿Te gusta más? Los Vintas. ¿Lo Vintas? O sea, si hubieras podido vivir en qué época, ¿en qué época habrías vivido? Yo mando cartas a día de hoy, así que un poquito antes de los... ¿De amor? De amor, de desamor, de amistad, de todo. Yo solo por Navidad envío cartas, así que... Sí, a los Reyes Magos. No, a mis compañeros de la uni les mando cartas. No, pero yo sí, soy muy de postales y esas cosas. Si pudierais eliminar una red social, ¿cuál os quitaríais? A ver, podemos... A ver, Twitter, yo ya lo asesigné, tipo, antes de que lo compraran y todo, yo ya no lo usaba. ¿Se llamará X? Sí, y Facebook yo creo que también podemos quitarlo un poco, pero porque no se usa tanto. Yo no sé usar Facebook, no he llegado. O sea, que igual me encantaría si la uso, pero no lo sé usar. Oye, quiero preguntaros por la que se avecina. Hemos visto alguna foto tuya, contadme un poquito. Sí, pues la verdad que bastante emocionante, la verdad, haber vuelto y espero que la gente nos vea y piense, hostia, han cambiado. ¿En esta temporada, en la 14, estáis ya en esta? Sí, sí, sí. O sea, en esta temporada el cambio se nota en los niños. Yo salgo, pero soy más de lo mismo. Porque encima en la 13 no salimos y ahora en la 14, así que es un cambio bastante grande entre una y otra. Llevamos sin grabar desde la pandemia ellos, entonces ahí es un brusco de cambio. ¿Cómo has visto tú el nuevo edificio? Pues me he perdido. Me dejaron ahí solo y no sé yo por dónde ubicarme, así que... ¿Cuál te quedas? El antiguo. ¿Tú? Son distintos. No, venga, mojate, mojate. Por cariño el otro, pero este es más bonito. Este es mucho más bonito, pero por cariño el otro. ¿Cuál es el vecino que no querríais tener en la vida real de la que se avecina? A ver, Pina. Pina por el papel. Pero tu personalidad, sí. Yo no sé. Yo creo que mis vecinos de la vida real son peores. ¿En serio? ¿Son peores tus vecinos? Sí, me pinchan las ruedas del coche. ¿Son mayores o...? Ah, sorpresa. No lo sabemos. ¿No has puesto cámaras ni nada? Sí, pero no se ve tan bien. O sea, no puedes ir a amenazar a alguien sin tantas pruebas, pero sí. Oye, ¿y en la siguiente temporada, la 15, vais a estar también? Eh, no lo sabemos. No lo sabemos. No lo tenemos. ¿Qué edad? Quiero preguntar por lo que siempre preguntamos, porque estamos siempre esperando que vuelva. José Luis Gil, ¿alguna noticia sobre él? A ver, no sé. A futuro creo que de momento no va a entrar en la serie. De hecho, hace poco en una entrevista me dijeron que estaba yendo más lento de lo que pensaban. Entonces, imagino que para la 15 no estará. No sé, ya a futuro, pero de momento creo que no. Tardará en entrar. Si vuelve será para cosas específicas y no darle mucha guerra. Porque estará cansado y hay que cuidarlo. ¿Hasta qué temporada os gustaría que durase la que se ha vecino? ¿Hay que superar a cuéntame? Yo creo que ya se puede. Ya podemos darnos con un canto en los días. ¿Ya la terminarías tú? O sea, depende de si los guionistas tienen más tramas que sacar o no. A mí es que no se me ocurrirían más cosas que nos puedan pasar. Entonces, no sé. Ya podría ser un buen final. Vale. ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta temporada de tu personaje? Que me va todo muy bien. ¿A ti? Bueno, yo sigo siendo igual detrás todas. Así que no hay mucho más. Solo he crecido y me han cambiado dos. Chicos, muchísimas gracias. Y nada, que os deseamos que dure. Yo quiero que dure muchísimo. Gracias.